A ver con tu lanza Así como la vida anciana Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré y no va ¡Gracias! Nos ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré y no va ¡Gracias! Nos ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Cuando el dolor Cuando el dolor se devolver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré y no va ¡Gracias! Nos ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré y no va ¡Gracias! Nos ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Así por a mí Así como David cantaba Así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Yo cantaré, yo gozaré, yo gozaré en tu presencia Me gozaré y solo a ti me alejaré Porque tú eres mi Dios y mi Rey Yo cantaré, yo gozaré, yo gozaré en tu presencia Me gozaré y solo a ti me alejaré Porque tú eres mi Dios y mi Rey ¡A su nombre! Y lo me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para levantar sus manos? ¡Pueden dar un grito de júbilo! ¡Pueden dar un grito de júbilo! visión lease libre, dit conmigo visión libre libre, dit conmigo